Está mirando Sin vos no soy miserable Más que un montón de nada Vení cantando Siempre esperándote En el lugar que voy Ya sabés Sin vos no soy miserable Más que un montón de nada ¡Qué lindo! Y nada Es demasiado poco Y no me alcanza Para ser rápido Vení para acá No me oís mi amor Que te estoy llamando No aguanto mi amor No aguanto mi amor Si no puedo creerla No me ac redeem No aguanto mi amor No me tomo café, si pues no soy mi cerebro más que un montón de nada. Y nada, que las sonidas que me atrapan. Rápido, ven y para acá, no me oís mi amor, que te estoy llamando. Rápido, ven y para acá, no me oís mi amor, que te estoy llamando. Rápido, ven y para acá, no me oís mi amor, que te estoy llamando. Rápido, ven y para acá. Gracias. 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 Gracias.